A propósito de las declaraciones que dio Juan Guaidó, ha dicho, hoy 7 millones de venezolanos están en riesgo de muerte. Por eso, Venezuela necesita un cambio y de forma urgente. Oliver, adelante. Un buen día para ti, Ruth. Ahora sí te escucho perfecto. El presidente interino de Venezuela continúa recorriendo el país. En esta oportunidad estuvo este jueves en el estado de Aragua, en la ciudad de Maracay. Desde allí, dijo que son aproximadamente unos 7 millones de venezolanos hundidos en una crisis humanitaria compleja. Ha dicho que no está entrando la ayuda humanitaria suficiente para poder paliar esta situación. También dijo que pudo conversar con el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, y que está tratando de llegar a algunos acuerdos para que entre la suficiente ayuda para los venezolanos. También dijo que este martes, en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, se aprobó el ingreso de Venezuela al TIAR, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Él celebraba la entrada de Venezuela al TIAR y que se aprobará después en primera discusión. También ha dicho que los venezolanos están muy pendientes de su recorrido por todo el país para tratar de paliar esta situación que están viviendo los venezolanos con respecto a la ayuda humanitaria. Vamos a escucharlo. 7 millones de venezolanos hoy en emergencia humanitaria compleja. Esa es la labor que estamos haciendo con el país, lo que estamos insistiendo, lo que insistimos, entre otras cosas, ayer con el vicepresidente de los Estados Unidos, y sabemos que para tener 7 millones de veces a nuestra educación, tenemos que saber cómo va a entender, entendiendo, entendiendo. La emergencia lleva al progreso de Nueva Venezuela, no sigue sufriendo por la pérdida de nuestros futuros, que son nuestros niños, los demás chamas, que nos supieron depender ni siquiera. Lo que tenemos que depender, tenemos que protegerlos de inmediato, es la labor que estamos haciendo, junto con las Fuerzas Vivas de Venezuela, junto con fundaciones ONGs importantes como esta, que las han amenazado, que las han perseguido incluso por hacer su labor, por salvar vidas, por atender gente, pero que no se han detenido, como no se va a detener en definitiva a Venezuela. Con respecto a la segunda pregunta que me hacemos, ya hemos comunicado claramente la iniciativa de Noruega, del Grupo de Contacto, del Grupo de Lima, del Grupo de Contratos y Grupo de Lima, que vamos a asistir a la reunión el próximo 3 de junio para seguir en el terreno de lo internacional, presionando para no solamente atender esta tragedia que hoy vive Venezuela, sino sobre todo poder superarla y poder en definitiva llevar al progreso a Venezuela. Para hoy se tiene previsto que los jubilados y pensionados vuelvan a las calles. En esta oportunidad entregarán un documento frente a la Defensoría del Pueblo para exigir mejoras no solo en sus sueldos y salarios, sino también en sus reivindicaciones, que recordemos, Ruth, prácticamente no les alcanza ni siquiera para comer. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde la capital venezolana. Volvemos contigo a la mañana de NTN24.